Normalmente la gente cuando juega, cuando sube gameplays, vale, lo suele hacer para demostrar su calidad, su habilidad, como, en este caso como SimRacer, ¿no? Pues, pues ya sabéis que yo no. Hola, bienvenidos aquí a Formula Fons y esto es un gameplay de F1 2017 con mando. Sigo con el volante roto. Joder, Fons, llevar diciendo que tienes el volante roto ya es que no tengo dinero para arreglarlo ni para comprarme otro, ¿vale? Lo siento, por eso veis menos el juego en el canal. Bueno, esto ya lo expliqué en el vídeo anterior. Pero, ¿qué pasa? Que llega a las previas de las carreras y, claro, me da cosa subir el Trackmania o tal porque si hablo de la carrera en concreto me gusta que al menos veáis el circuito del que estamos hablando. Así que, vamos a ir a Gran Premio. Creo que ahora sí tengo configurado el mando, espero, porque si no tendría que jugar con el teclado y eso ya sí que es el... O sea, así jugaba el F1 mi abuelo, ¿sabes? Vamos a correr con los coches de F1 modernos. Nos vamos a coger a... A no sé. Mira el Ferrari de Hacendado, qué bonito es. Ah, igual me los cojo, ¿vale? Porque me gusta. Este... Es más bonito el de este año, la verdad. El hard de este año. Es que el de año pasado era muy feo. Yo creo que le hicieron una aposta. Tuvieron que echar un concurso allí. Sí, a ver, venga, a ver quién lo hace más feo, chavales. Y ganó Antonio. Antonio el de... El de... No era ni de diseño del coche. Era uno de recursos humanos. Que pasaba por la reunión. Y dijo, mira, se me ha ocurrido que lo pintéis con todos los tonos de grises más feos que haya en el... En la gama Pantone. Pues los usáis para el coche, ¿vale? Y dijeron, hostia puta, Antonio, qué crack. Y lo pusieron al coche el color. Estuvo bien, estuvo bien. No, a Antonio le hizo ilusión y tal, pero el coche le quedó una puta mierda de feo. Vamos a correr con... Joder, soy muy tonto, ¿eh? Vamos a correr con... Entre Grosjan y Magnussen. Yo siempre he sido un poquito más de Grosjan. A Grosjan y vamos a correr en Bahrein, que es la carrerita de este. Ah, es que este año ha cambiado el orden. Vale, ahora es Bahrein, la segunda carrera. Sí, sí, sí. Vale, aquí está... Ah, ¿el año pasado fue China antes? No me acordaba. O está mal... Hostia, no me acuerdo. No me acuerdo, yo creo que... Yo creo que China fue la segunda. Va, seguro que vosotros os acordáis mejor. Déjamelo en comentarios. Juraría que... Eh, no, no. Quita esto. No. F2. Joder, tengo el menú este todavía así. Vale, eh... Sí, creo que fue Bahrein la... La tercera año pasado, sí. La segunda fue China, que fue la que se pelearon ahí Alonso y Sainz y tal. Sí, sí, creo que sí. Bueno, tampoco me acuerdo bien. Vamos a correr en Bahrein, ¿vale? Y hablamos de la carrera de este fin de un poquito. Que hay... Hay coches otra vez de game. Después de Australia, pues siga habiendo. Este año hay 21 carreras. No nos vamos a aburrir. O yo no, por lo menos. Porque yo estoy enfermo y cualquier mierda que me echen la veo, ¿vale? Aunque fuera el gran premio de Rusia en bucle todos los fines de semana, seguramente lo vería. Porque soy bastante idiota. Voy a bajar esto a 80 porque estoy jugando con mando. Y alguno dirá... Joder, pero... Que te calles. Yo juego así porque si no... Hago el puto riddy como hice en el vídeo anterior. Y no quiero hacer tanto el riddy. Quiero hacerlo un poquito menos. A ver... Condiciones meteorológicas que haya... Que caga... 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 Se me ha olvidado hablar, tío. Necesito un logopeda. Que haya solito. Vale. F1. F1 que tengo que dar la tecla F1. No F1 que también, ¿sabes? Corro a la F1, ¿sabes? De eso... En eso consiste el canal. En fin. Gran premio de... Bahrein. Qué ganitas. Tengo... Qué ganas porque todas las carreras las pillo con ganas. La verdad que no recuerdo un fin de semana que diga... Gran premio de no sé dónde. Pues no me apetece, ¿no? No me ha pasado nunca. Tengo ganas por eso. La segunda carrera del año. Quiero ver de verdad si el humo que ha vendido McLaren estas semanas de... No, que cuando lleguemos a Bahrein... Bueno, creo que llegaron a China. Más que a Bahrein. Pero yo les voy a luchar por el cuarto puesto ya por la cuarta... Por ser el cuarto equipo en Australia. Así que mínimos pero lo mismo. Aquí en... En Bahrein. A ver qué tal. Tengo ganas de verlos. Tengo ganas de ver Haas. Que pasa después de toda polémica y tal. Imagino que volverán a estar arriba. Y esta vez habrán comprado pistolas nuevas. Oye, se ve un poquito a flashashos el Jock. Ah, no. Vale, se ve bien. Vale. Voy a subir el volumen al narrador porque me importa muy poco lo que dice. Pero me gusta oírle. Anda, sí. Pues cuentas a la que le interese. Venga, hasta luego. Me dice... Cada equipo tiene su propia historia. Yo digo... Ya, yo también tengo mi propia historia. Pero hazte un puto canal de YouTube. Y que te escuche a quien le interese. Y aquí están haciendo... Me encanta el diálogo que tienen siempre entre el... Entre el del iPad y el otro. Está. El del micrófono está diciendo... El morenito está diciendo... Sí, sí. Yo te estoy haciendo como que me interesa lo que dice. Pero realmente le suda la polla. Por cierto, tengo un chinete ahí al lado. ¿Has habrá chinetes? No sé, imagino que... Vamos a correr. Vamos a jugar con la cámara. El otro día me echaste la bronca mucho. Que no corres con esa cámara, Fonsio. Vale, dueli, dueli. Voy a hacer una cosa. Ya que me tengo acostumbrado a jugar con mando. Porque la vida me está obligando. Me está empujando a esto. Y en pantalla juraría que era... Aquí no es. ¿Opciones de cámara? Sí. Vamos a jugar así. Y con el campo visual me has hecho para atrás. Así. Esta con mando me gusta más que... Vale, vamos para allá. Va a solar las marchas. Vale, no me acordaba. Voy a bajar el volumen un poquito. Porque lo subí antes para escuchar. El que me daba igual lo que decía. Ahora. Vamos a seguir. Y vamos a por este gran premio de Bahrain. A ver dónde está Hard. Después de la polémica. Que algunos dijiste en el vídeo. No, pero Fons... Hostia, alerón rojo. Pues mira, pues... Pues la vida es dura. Bueno, pues nada. Pues reiniciamos. No quiero estar con sanciones. Coño, quiero hacerlo bien. Una carrera bien. No pido más. No pido more. A ver qué tal. Aquí fue el año pasado. Cuando el accidente este. Precisamente que lo acabo de tener con Sainz. Me ha acordado del accidente de... De Strolly Sainz. Que yo soy súper fan de Carlos Sainz. Ya lo sabéis. Le hice una puta canción. ¿Vale? No porque quería ir al gran premio a un modelo gratis. No, no, no. Porque soy súper fan de Sainz desde... Desde niño. Tenemos la misma edad. Pero desde niño. Desde que... Que eso. Fue el accidente aquí de Strolly Sainz. Que fue culpa. Fue error. Vale. Gordo además. De Carlos Sainz. Pero como le queremos mucho a Carlos Sainz. Yo me incluyo. Pues... ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale. Me está adelantando hasta mi tía abuela. ¡Ey! Ammonestación. Trase de circuitos. Os soy consciente. Vale. Nos ponemos el 17. Y el coche se me va. Llevo el control de tracción a tope. Pero ni aún así. El juego es capaz de entender. Me he quedado sin alerón, tío. Me he quedado sin alerón. Me lo quitó ese sauber. Pues voy a ti así hasta el final. Sí, total. Tampoco puedo jugar peor. Y como el control de tracción está activado a tope. Pues tampoco se me va mucho. Lo que decía. Que fue un... Fue error de... De Carlos Sainz. No voy a cambiar de estrategia. No. ¿Cómo se quita? No quiero. Número cero. Ah. Eh. Fue error de Sainz. Vale. Estaba Stroll saliendo de boxes el hombre. Si no me equivoco. Y fue Sainz el que se cambió la frenada. O fue al revés. No me acuerdo quién salió de boxes. Hostia. Me acuerdo que fue culpa clara de Sainz. Vale. En la tele dijeron. Joder Stroll. Que mire por dónde va. Dale. Ya no. Mira Kruk. Mírame Kruk. Eh. Mírame a los ojitos. Tú claramente. Sí, 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 sí. Tú, tú, tú. Quítate la bufanda un momento. Que aquí Carlito Sainz se le ha ido un poquito la olla. Que no pasa nada. Que a todos se nos puede ir una vez en la vida. Y fue error suyo. Vale. Stroll ha cometido un huevo de errores a lo largo de la temporada. Pero. Vamos a chacarle los que cometen. No los que no cometen. Pobrecito. Eso se usa. Vamos a por Alonso. Venga. Eh. Se me está dando mejor que el otro. Que la carrera con Raikkonen. Porque. Peor que la carrera con Raikkonen. No se me puede dar peor nada en la vida. Creo. Gullfail. Publicidad aquí. Cómo mola Baren. Me molaría mazo vivir aquí. Tiene que hacer un poquito de calor. Seguro que las Rebequitas no hacen. No venderán muchas Rebequitas en Baren. Imagino que no. Pero. Se tiene que vivir bien. Con pasta, claro. Y si no eres mujer. Si eres mujer. Pues te tocará. Pues una vida muy jodida. La verdad. Ay. Bastante peor que la de la azafata. Vale. ¿A qué posición vamos? Es que en serio. Cuando juego con mando. Por eso. Juego. Casi no juego ahora mismo al F1 2017. Vale. Sin volante. Porque no. No siento tensión con el. Con el mando. Además que encima el mando aquí en el ordenador. Como es un mando malillo. Vale. Es un mando de 15 pavos. De. De Amazon. No tiene vibración siquiera. ¿Sabes? O sea. Es que no siento ni los pianos. Es en plan de. Bueno. Y claro. Pues cuesta mucho. Transmitir emochone. Ay. Me he cambiado. Me he cambiado la cámara tío. Soy tonto. Bueno. Pues ahora lo juego así. Voy a darle a la vista para atrás. Me voy por fuera. No me pases. No me pases. Devolveme la posicione. Claro. El coche se va porque como tengo jodido el cacharro ese. Pues. El flap. Puto flaps tío. Como me molan. Vale. Hamilton mejor vuelta. La estación en 1.33. Nosotros lo vamos a hacer. En 1.48.1. Espero. A ver. ¿Cómo va? 1.46. Ya se hemos hecho a la delante. Bueno. Pero era vuelta con. Con salida. A ver. ¿Qué tal? La carrera de. De Bahrain. ¿Qué os iba a decir? Hostia. ¿Habéis visto la turra que están dando en Movistar F1? Con cuando hizo aquí de la rosa la vuelta rápida. La virgen. Macho. Entiendo que es. El único récord que tiene. Y que tiene que presumir. Y me parece bien. A mí de la rosa me cae de puta madre. Pero hombre. Por favor. Dejad de dar la turra. Que sí. Hizo vuelta rápida. Que muy bien. Pero ya está. Vale. De verdad. Que. 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 Que no pasa nada. Es. No es tan raro. Si ha sido piloto de F1. No tener alguna vuelta rápida en tu palmarés. O sea. Siempre y cuando no seas un puto cepo. Más o menos. Alguna vuelta rápida. Aunque sea. Y con un McLaren. Encima. Algunas he tenido que pillar. Vale. Hasta. Yo que sé. Hasta Villeneuve. Que es de lo más inútil que he visto yo en F1. Tiene un mundial. De Villeneuve casi no me acuerdo la verdad. O sea. Me acuerdo de su etapa lamentable. En. En Renault. Y en BMW. Williams. Era en aquella época. Sí. Creo que sí. Pero del. Villeneuve campeón del mundo. Yo estaba. No en los huevos de mi padre. Estaba yo creo en. Pues probablemente estaría. Cagándome encima. Creo que fue en el 97. No. Tenía ya tres años. Hostia puta. No. Ya habría parado de cagarme encima. Bueno. A lo mejor el día en concreto que haga en el mundial. Sí. Porque estuviera malo. Pero. Juraría que ya. Tendría un poco de conciencia. Estaría jugando con mi Ben Boy Color. Al 24 horas de Le Mans. Fue mi primer juego. Estuvo bien. El juego. No. El juego era una mierda. Pero en ese momento no tenía otra cosa. Y uno pues disfruta. Oye. La verdad. Era muy gracioso. Yo siempre me cogía un coche que. Que se le veía el casquito. Al hombre. Dentro del coche. Vale. Y. Mola. Porque giraba la cabeza. El sprite. Giraba la cabeza. Los demás no. Tenían cabeza. Y no sabía si giraba o no. Ese sí. Y me cogía siempre. ¿Qué coche era? Pues yo. Que sí. Uno. Neal. Eso es lo que entiendo yo de. De Le Mans. Vale. Vamos al 18. Creo que con Rayconet también quedamos el 18 otra vez. Qué triste, tío. Oye. No puedo dar marcha atrás. O no tengo que configurar el botón de marcha atrás. Pues nada. Os quedáis sin ver. Este frenazo. Pero tío. Pero tú quién te crees que eres. Erickson. Hostia. Vaya. Vaya. Tuvelo aquí en la curva. Me he saltado. Me he metido por el lago. Me cago en la puta. Vamos a ver. Vamos a luchar aquí con Berlain un poquito. Venga. Píllale bien el rebufo. Hostia. Es que no corro nada. Claro. Es que lo de ir con medio alerón solo. Pues. No es recomendable. Vale. Hay un. Hostia puta. Ahora menos de medio alerón. Que hostia me he dado tú. Ah. Amonestación por provocar un choque con Berlain. Pues. Pues. Pues tiene razón. Señor Whiting. Ahora mismo no te puedo decir nada. ¿Sabes? Otras veces te puedo decir algo. Pero ahora mismo tienes más razón que. Aquella vez que dije que era Fons de Fórmula Fons. Que tenía mazo de razón. Iba hasta arriba de razón. Gírate para acá. Madre mía. Se me va Berlain. Porque claro. Voy con medio coche. ¿Sabes? O sea. Me queda solo bien el alerón de atrás. Y porque no se puede romper en este juego. Si no también iría roto. Vale. ¿Qué cositas hemos comentado en la carrera? A ver. Que luego digo que aquí hablo de las carreras. Si os enfadáis. Porque he empezado a hablar de mis mierdas. Un segundo. Tengo las manos. Como si hubiera estado. Ahogando peces. ¿Sabes? Están súper sudadas. Es que asco tío. Menos mal que no me grabo con una puta cámara. Vale. Diríais. Hostia puta. ¿Qué te pasa en la cabeza? Es que ha empezado a hacer calor. ¿Sabes? Ha empezado a hacer calor. Y además estoy jugando en Bahrein. Pues eso afecta. ¿Sabes? Yo estaba al lado de frío. Me he puesto aquí el gran premio de Bahrein. Y he dicho. Hostia puta. Me sobra la camiseta. Pero me la he puesto. Vale. Me la he puesto. Porque no quiero hacer exhibicionismo. Ni aunque no me veáis. Es una cosa. Yo soy muy tímido. ¿Vale? Imagínate que por lo que sea me dejó encendido un directo en Instagram. Y me veis medio pecho. Y empiezo a excitarse media España. Pues no es lo que yo quisiera. Vamos a ver por aquí. Oye. ¿Cuántos puntos creéis que acabará la temporada? Así os lanzo la pregunta. Yo es que estoy muy convencido. Lo dije en el vídeo. ¿Vale? Que a partir de Canadá. Que suele ser cuando todos los equipos tienen mejoras. Más o menos. El primer paquete de mejoras. Porque suele llegar en Mónaco. Pero en Mónaco casi no se nota. En saludar de chasis. ¿Qué creéis que... A partir de Canadá. ¿Cuántos puntos saca? Yo. Me juego. ¿Algo? Algo a lo que no tenga mucho aprecio. No lo sé. A ver. ¿Cómo podemos hacer la apuesta? Yo me juego que a partir de Canadá. No consiguen. Entre Grosjan y Magnussen. Más de 20 puntos. Entre los dos. Vale. Sumando los puntos de los dos. Que no consiguen más de 20 puntos. ¿Ganador Luis Hamilton ya? Joder. A ver cuántos decís vosotros. Y si consiguen más de 20 puntos. Pues hago... Pues hago directo de Minecraft. En mi canal de Twitch. Que por cierto voy a hacer un poquito de promoción. Aprovecho. Hice el otro día un canal de Twitch. ¿Vale? No para juegos de Formula 1. No para juegos de coche. Sino para el resto del juego. Igual juegos de coche subo cuando tenga volante. Y os metéis ahí. Es igual que la cuenta de Twitter. ¿Vale? Y os metéis ahí. Me veis streamear. Empezó ayer. O sea que tampoco empezó hace mucho con el canal de Twitch. Y ya hay como 30 seguidores. Así que muy bien. Ahí poco a poco. Que eso. Si hace más de 20 puntos. A partir de Canadá. Ojo eh. Hay que contarlos a partir de Canadá. Porque ahora puede ser que consigan más. Si a partir de Canadá. La hash hace más de 20 puntos. Directo de. En Twitch. De. De Minecraft. Tío. Qué asco. Luego pasan estas cosas. Y tendré que jugar al Minecraft un día de verdad. Y no quiero. Porque es una puta mierda. En fin. Hemos hecho el 18. Un poco el riddy. Pero lo importante era hablar de la carrera. Y sobre todo. Pues me apetecía hacer un vídeo. Y ya está. No hace falta justificarme. Coño. Me hable del Fabrega. Me encanta. Está en todos los equipos. Tío. Qué crack. Polivalente. La polivalencia la define. Verstappen. Séptimo. Pues tampoco tan lucido. Verstappen. Macho. Vamos a ver tiempos. Que me quiero reír un poquito. A ver cuántos tiempos. ¿Cuántos tiempos he hecho? No. Habré hecho cinco. Pero. A ver. Vuelta rápida. Siempre me gusta comparar. La vuelta rápida con mi vuelta. Vuelta rápida. Botas. 1.33.0 Hostia. Qué gallo me ha salido. Y yo. 1.38.3 Pues muy bien. La verdad. Más rápida que la de Ericsson. Pero porque le he ido taponando como un cabrón. Y. Entonces. 33.0. Pues son cinco segundos. Y tres décimas. Pues muy bien. La verdad. Estupendo. Ritmazo. En fin. Vamos a dejar por aquí el. El vídeo. ¿Vale? Hemos hablado un poquito de la carrera de Bahrain. Hemos hablado un poquito de lo que más hay a narices. Pero suele pasar en este canal. Ya estará acostumbrados. Y nos veremos en los Fuencirlos. ¿Vale? Que serán después de este. Gran premio. Entregaremos los Fuencirlos de este gran premio. Ya no sé si ya conté en otro vídeo. Si no os lo contaré en el de los Fuencirlos. ¿Vale? Que he cambiado el sistema de votación. Y eso. Para que elijáis vosotros vuestro Fuencirlito. ¿Vale? Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.